¡FINANZAS! ¿Qué problema? ¿No crees? Bueno, pues te tenemos una buena noticia. Eso va a quedar como pasado. Hoy vas a poder hacer cobros y pagos a través de la plataforma de cobro digital, CODI. Pero para hablarnos de qué significa CODI y cómo funciona, le doy la más cordial bienvenida a Rodrigo Barrientos, fundador y director de TIF Innovación Tecnológica. Bienvenido, muchas gracias, Rodrigo, por estar aquí con nosotros. Y cuéntanos de qué va este avance tecnológico de las finanzas. Muchas gracias, Berenice, por el espacio. Mira, te platico que CODI viene a hacer una iniciativa de gobierno para entrar a poner reglas en un comercio que está abriendo muchos paradigmas. Hoy en día el comercio electrónico está creciendo muchísimo. Te hablo que el año pasado se transaccionaron más de 500 mil millones de pesos solo a través de pasarelas de pago. Entonces, de hecho, nosotros en TED tenemos casos de empresas donde ya vendimos más a través de la plataforma en línea que todos los demás canales juntos, considerando retail, B2B, ventas a gobierno. Entonces, nos habla de que la gente está consumiendo muchísimo en línea. Entonces, CODI viene a ser la respuesta del gobierno para poner reglas y generar esta confianza en los mercados que se están haciendo. Por un lado, dar mejores herramientas a las empresas, pero por el otro también a los usuarios. Hoy en día, te hablo que el año pasado se registró que el 82% de los usuarios que compran en línea ya confían en el mercado electrónico. Esto se ha dado porque han podido aprender a comprar. Los usuarios hemos empezado a aprender estas reglas básicas desde fijarnos en que hay un candadito junto a la URL de la dirección hasta poder saber identificar aquellos sitios que dices, híjole, no se ve tan confiable. Entonces, ha sido un proceso social en el cual hemos empezado a abordar esta forma de consumo y ya era momento de que el gobierno pusiera algunas reglas. CODI viene a hacer eso. CODI, como el nombre lo dice Cobro Digital, pretende ofrecernos herramientas donde se rompan barreras. CODI, por ejemplo, es una pasarela de pago que hoy también de entrada nos ofrece cero comisión. Que a veces esto ha sido importante en otras pasarelas de pago que es un impacto fuerte para los comercios. Ahora, para los clientes, ¿cómo es que funciona? Porque decíamos que lo vas a poder hacer a través de tu smartphone. Entonces, yo tengo mi smartphone, voy a tener un código QR o ¿cómo es que funciona CODI? Sí, exactamente. Como funciona el código CODI, los bancos lo tienen que implementar. Son los bancos los responsables de hacer esta implementación. Aunque CODI tiene su propia aplicación, como va a ser efectivo a través de las aplicaciones de cada banco. Entonces, cada banco va a tener hoy ya su pestaña de CODI. Entonces, tú cuando entras a una tienda, ya sea en línea o incluso física, el comercio te va a ofrecer un código QR en donde va a ser un código QR exclusivo para esa transacción. Entonces, tú lo que haces es escaneas esto y aceptas la transacción. Esto nos ofrece dos temas importantes. El primero es seguridad entre transacciones, en donde ya hay un responsable que es el gobierno. Y segundo, muy importante, ya no metes los datos de tu tarjeta, que ahí es donde muchos usuarios han tenido miedo de decir, oye, pues no sé si confío en esta plataforma o no y tengo que meter mis datos bancarios. Y después, ¿quién está con esos datos bancarios detrás de esta plataforma? Entonces, hoy CODI nos ofrece liberarnos de eso. Pues la verdad es que está muy interesante. Me decías que va a estar prácticamente lista para enero aproximadamente. Hoy ya está corriendo la primera fase de CODI, que es transacciones entre personas físicas. La fase dos, que es transacciones ya entre comercios, que se está empezando a desarrollar ahorita. Los bancos ya están implementándolo. Incluso hay algunos que ya empezaron a arrancar con esta etapa. Y en mi experiencia, sí se va a tardar, yo creo que unos dos, tres meses. Yo creo que también van a dejar pasar el rush de diciembre, que viene una transaccionalidad brutal. Y mira, como toda tecnología, va a requerir un proceso de maduración. Sí vamos a tener que empezar ahí a evolucionar, pero sí es una tecnología que ofrece tantos beneficios para ambas partes que se va a adaptar. Rodrigo Barrientos, fundador y director de TID Innovación Tecnológica, gracias por estar aquí con nosotros y pues mencionarnos esta plataforma que estaremos obviamente todos esperando para poder utilizarla. Muchas gracias. Muchas gracias, buen emisión.